¡Aquí estoy! Señor, esperando tu venida, los minutos se hacen horas, y las horas se hacen días, desesperando estoy, esperando tu regreso, ese maravilloso encuentro, que gozará mi corazón. Señor, y mientras yo prepararé el equipaje dentro de mi corazón, te llevaré una poesía, escribiré una canción de amor. Una canción de amor. Quiero regalarte una poesía, quiero escribir mil melodías, expresarte lo que siento yo, aquí en el fondo de mi corazón. Quiero reflejar mis alegrías, y llevar al mundo un gran mensaje de amor. Tú eres tú, Jesús, mi inspiración. En los momentos de mi soledad, de mis alegrías y felicidad, eres tú, mi Jesús, quien me inspira. A escribirte una bella canción, de lo más profundo de mi corazón. Señor, eres tú, eres tú, eres tú, solo tú, mi inspiración. Y cuando vaya el cielo yo te encantaré, no importa lo que tarde, yo te esperaré. Y mientras vienes, voy a escribir mil melodías para ti. Quiero regalarte una poesía, quiero escribir mil melodías, entregarte todo lo que siento yo en mi corazón. Aquí en el fondo de mi corazón, quiero reflejar mis alegrías, y llevar al mundo un gran mensaje de amor. Señor, tú eres tú, Jesús, mi inspiración. Señor, tú eres tú, Jesús, mi inspiración. Quiero regalarte una poesía, quiero escribir mil melodías, lo que siento yo, aquí en el fondo de mi corazón. Quiero reflejar mis alegría, quiero reflejar mis alegrías, y llevar al mundo un gran mensaje de amor. Pues eres tú, Jesús, mi inspiración. Este canto lo escribió un chico mexicano de Tijuana, 18 o 19 años, y él decía, mi inspiración es Jesús. Me dijo Marchena, cuando quisiera que tú grabes ese canto, y con mucho gusto lo grabamos. La inspiración de todo hijo de Dios, no es el dinero, ni siquiera la iglesia. La inspiración es Cristo Jesús. Adiós. Dios